y se entretengan en algo, pero en algo rico. Ahora les vamos a preparar una torta de cangrejo. Prepárense para esta torta de cangrejo. Para eso necesitas un cangrejo. Enharínalo. Remójalo en temperatura. Fríelo completo. En una torta de agua preferentemente caliente, añade frijoles y monta el cangrejo. También mayonesa y aguacate. Agrega cilantro. Y eso es todo. Mis queridos estilócratas, queremos ofrecerles a ustedes la posibilidad de promoverse a través de nosotros. Contáctenos al correo infoestilócrata arroba gmail punto com. Infoestilócrata arroba gmail punto com. Tomen nota.